¡Vamos! ¡Fuerte! ¡Borra! ¡Vamos! ¡Fuerte! ¡Sigue para adelante! ¡Sigue! ¡Sigue para adelante! ¡Vamos! ¡Sigue para adelante! ¡Sigue! ¡La pistola en el suelo! ¡Vale! ¡Bien! ¡Vale! ¡Damas o muerto! ¡Mantente ahí! ¡Vale! ¡Avanza un poco! ¡Vale! 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 Estaba en el aire ya Estaba en el aire ya las bolas churras, lo siento Creo que Guille Se te cayó hace un rato muchacho Vas con eso abierto Estaba por la puerta, vete a la puerta Estaba en el aire ya, vete a la puerta